A Alberto no le quedan tres meses para hacer las cosas que hay que hacer antes que esto le estalle. Y yo te digo que si vos, desde una posición de fuerza, planteás las reformas que tenés que hacer y resolvés el tema de la nutrición, yo quiero argentinos nutridos.